La Biblia día y noche. Hola amigos, este es el título del ciclo de lecturas de la Biblia que comenzará el próximo 5 de octubre en el canal público italiano RAI 1 y que iniciará Benedicto XVI leyendo el primer capítulo del Génesis durante aproximadamente una hora. La iniciativa tiene lugar con ocasión de la XII Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se celebrará en el Vaticano en octubre también con el tema La Palabra de Dios en la Vida y en la Misión de la Iglesia. Es el primer sínodo de obispos católicos del mundo que ha convocado Benedicto XVI y el segundo que preside después de que el dedicado a la Eucaristía y que había sido convocado por Juan Pablo II. Se confirma la novedad introducida por Benedicto XVI de hacer que duren estos concilios una semana menos que los sínodos anteriores, además la modalidad de intervenciones libres ante la Asamblea. El sínodo de los obispos es una institución permanente creada por el Papa Pablo VI en 1965 en respuesta a los deseos de los padres del concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu conciliar. Un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales para que tengan validez y aplicación universal. Nada más amigos, te espero mañana en Dios Existe V.